La noche ha comenzado con una gran ovación y el entusiasmo de unas mil personas que se han congregado en los salones Juan XXIII de Alicante. La noche ha servido como punto de partida para esta pre-campaña electoral para Luis Barcala como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alicante. Ha estado acompañado por Carlos Mazón, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien todas las personas que han venido aquí han querido hacerse una foto. No se ha cansado de saludar a todo el mundo. Más de mil personas en estos salones Juan XXIII de Alicante. El alcalde Luis Barcala y candidato a renovar la Alcaldía de Alicante abrió el turno de discursos con un guiño al expresidente Rajoy. Buenas tardes. Soy Luis Barcala, presidente, que así me llamo. Barcala ha repasado las acciones de gobierno en los cinco años que lleva al frente de la Alcaldía. El balance del mandato ha sido muy positivo. Hemos empezado a transformar Alicante y la estamos transformando en una ciudad moderna y accesible. Hemos realizado el mayor esfuerzo inversor de la historia para abordar mejoras que nuestros barrios tenían pendientes desde hace muchos años. El alcalde y candidato del Partido Popular a renovar la Alcaldía de Alicante ha hecho un guiño a los votantes de otros partidos desencantados con las políticas del Botanic o del Gobierno de Sánchez. Os pido y os propongo que os suméis a la sensatez, a la política predecible, a la política fiable y de adultos, que es la del Partido Popular. La política que Alicante se merece para seguir creciendo y no dar ni un solo paso atrás. Tras Barcala tomó la palabra Carlos Mazón, candidato a presidir la Generalitat Valenciana, con otro guiño a Rajoy y al agua. Venía con tanta sed, necesitamos tanta agua que nada más llegar me he bebido el agua de Rajoy. Le he cogido la botella. Carlos Mazón ha reivindicado el agua del trasvase, los centros de salud para Alicante, los colegios que la ciudad necesita y las infraestructuras que nunca llegan. Sé lo que pasa con algo fundamental que en ocho años no han sido ni siquiera capaces, que es a lo que empiezo a comprometerme desde el principio ya, que es algo tan sencillo como tirar el muro que separa la Renfe de la Plaza de los Luceros para que tengamos el tranvía que merecemos y la movilidad. Ese muro se va el 29 de mayo, desde la Generalitat Valenciana. ¡Ocho años para tirar un muro! Mazón se ha comprometido a bajar impuestos, bonificar a los autónomos y eliminar el impuesto de sucesiones. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha cerrado el acto con un discurso lleno de guiños, críticas y sentido del humor. En realidad, yo a lo que vengo aquí, porque es el objetivo más importante de este acto, es presentar formalmente a Luis Barcala como candidato a la alcaldía. Digo formalmente porque aquí todo el mundo sabe quién es Luis Barcala y no deja de tener su gracia que venga uno de Santiago de Compostela a presentarle a los alicantinos al alcalde de Alicante. A Carlos Mazón, Rajoy le ha encomendado recuperar el sentido común para la comunidad valenciana y a Luis Barcala le ha atribuido cualidades de ilusión, conocimiento del terreno y la edad adecuada para ser alcalde. Las peticiones que se os han hecho por parte de Luis y por parte de Toni y por parte de Carlos Mazón para que ayudéis y para que apoyéis es porque se necesita. Por muy buenos que sean nuestros candidatos que lo son, solos no pueden y por eso en la batalla que tenemos ahora por delante, vuestra participación, vuestro empuje, vuestra ilusión y vuestras ganas van a ser decisivos. El expresidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, acabó su discurso poniendo el foco en los problemas que genera el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.